Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luces, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Gracias a la vida.